Música Todo lo sucedido, del domingo pasó a la arena tonaltecas Y aquí vemos el ingreso del mismo Darko a la arena tonaltecas Vamos a ver que va a suceder en esta lucha Mientras tanto a todos los aficionados que nos están viendo a través de esta televisión Recordarles que estamos a través del chat en vivo Usted puede comentar desde que lugar de la América Latina nos está viendo Y aquí mandarse un saludito y especialmente viene el mismo vagabundo Ahora llamado Flama Negra Flama Negra está ingresando, como anteriormente le había dicho Algún aficionado, el mismo Alberto Enrique que es flamabundo La porra tóxica está de regreso una vez más aquí en la arena tonaltecas Estos muchachos que alguna vez se llegaron a enamorar de la lucha de aquí exactamente La arena tonaltecas están regresando después de mucho, mucho tiempo y en actividad Es bastante bonito saber esto que la misma arena se encuentra bastante, bastante llena Jusdaniens Sí, creo que sí, aquí está ingresando uno de la Ciudad de México Arena Coacualco, este luchador que ha sido nada más y menos Uno de los protagonistas en lucha en llave contra llaveo El perro de guerra junior Este luchador que a muchos les gustaría ver contra Negro Navarro Y hasta con el mismo macabre Así es, así es mi buen Jusdaniens Nada más y menos también recordar que anteriormente habíamos visto una lucha espectacular En la arena Roberto Paz que estuvo participando el mismo perro de guerra junior Y el mismo príncipe dragón Y nada más y menos ahí próximamente lo vamos a subir Esténse al pendiente Pero ve como tan solo estamos iniciando Y al parecer se va a repetir, se va a repetir las mismas acciones Se va a aplicar esos llaveos Está tratando de llevar con esos llaveos Con ese movimiento palanca en el antebrazo Mientras tanto una amnesia que está totalmente obstruido por los movimientos del perro de guerra junior Hay que recordar que este perro de guerra junior Sabe manejar muy bien los estilos de llave contra llaveo Mientras tanto él sabe posar Cuando mientras tanto está aplicando un llaveo Él posa mientras las cámaras Uno de los luchadores que sabe manejar bien Pues ese estilo de lucha libre Ese estilo clásico, clásico que ya está un poco olvidado Hay muchos lugares en el cual no se está dando este estilo de lucha libre clásico Incluso me está recordando como no enamorarme Cuando vi por primera vez a loco Sandokan Aplicando esas llaves, este maestro de las llaves Con este estilo a ras de lona Si creo que si, maestro de lucha libre Muchísimos como se puede mencionar Este perro de guerra junior Es un gran maestro de lucha libre Sabe llaveo contra llaveo ¿Qué más? Un negro casa, un negro navarro Luchadores que saben manejar bien la lucha clásica en sus movimientos Vemos ese medio cangrejo Como está tratando de estripular hacia el mismo vagabundo Ve nomás como posa Como posa, como posa Ese perfil griego Ahora si hijos danes que te acabas de volar la barda Pero si, es muy cierto Como está posando este muchacho Nada más y menos Estamos viendo como flama negra Anteriormente conocido como vagabundo El vagabundo está sufriendo Está, está ahora si que acaban de abrir la regadera Está sudando mucho Si, si, está sudando mucho El mismo perro de guerra junior Una de las movimientos de luchas que se habían perdido hace mucho tiempo Esto se veía en el torneo de cuatro camino O en la empresa mexicana de lucha libre Creo que se había perdido mucho Este estilo de lucha libre Mis ojos se habían declarado Y creo que ahora regresamos A esos tipos de ochentas En los años ochentas Mientras como manejamos El estilo de llave contra llaveo Del perro de guerra junior Ve nomás como tan solo Lo está doblegando José Daniels Le está metiendo presión Tranquilamente Tranquilo, tranquilo A todas las personas que nos están viendo Saluditos Armando Figueroa Anteriormente ya lo hemos saludado Un saludo También Tino Cortés Que nos está acompañando Un saludo Un fuerte abrazo Y venga como tan solo Lo está Al parecer como No sé tú José Daniels Pero como que está jugando con él No, no lo sé tú Sí, mira nomás Como está jugando con él El perro de guerra junior Este hombre que Con una tranquilidad Está tratando de manejar Los estilos Hacia el vagabundo Por un momento Buscaba el torniquete El vagabundo Con esa variante Trataba de estripular Y mira nomás Ese medio cangrejo Tratando de llevar Los movimientos A otro estilo Y esa ponce tan peculiar Que hace el perro de guerra junior Ahora sí que lo tiene Claramente vagabundo Se está retorciendo El dolor De estas llaves De estas variantes Que le está aplicando Ahora sí Que está buscando De alguna u otra manera Poder liberarse Se está levantando Después de lo acontecido El perro de guerra junior Le estira la mano Y ahí está Como caballeros Se la acaba de tomar Uno de los luchadores Que es mi ídolo El perro de guerra junior Luchador independiente Del estado de México Que ha manejado En diferentes estilos De lucha libre Arena Nucalpan Lo hemos visto también Y no podía faltar Uno de los jóvenes Que hizo el tryout De la ídolo URG Arena Nucalpan Arena Nucalpan El mismo Amnesia Que hizo tryout En el grupo internacional De la Arena Nucalpan Amnesia está rápidamente Atacándose Al mismo Darko Le está aplicando Bastante presión Anteriormente vimos Como se quería levantar Pero no Ni siquiera Le da oportunidad de eso Se puede Se vuelven a levantar Una vez más Ahora sí Se están conociendo Están aplicando Sus conocimientos Rápidamente Darko Busca Atacar por la espalda Pero no Ahora sí Que lo está llevando Hasta la lona Un saludo para Bobli Black Junior Ramírez También Black Phoenix Que nos está viendo tradición Lo lleva con ese Determinando enganche Vemos como El desliz Del mismo Amnesia Hacia el mismo Darko Inmediatamente También está tratando Y Amnesia No se deja Por el gigantón Del mismo Darko Arti Ramírez Claro que no Ojos Daniel Ve como la acaba De conectar Con esa Filomena Ahora sí Que lo está teniendo Y rápidamente Lo está pasando De cosa a costa Ahí lo tiene Va directamente Impactándolo Con ese Con ese lazo Pasándolo Al centro El cuadrilátero Ahora Ahora qué es lo que hará Este muchacho Quedará Amnesia Para poder así Castigar Rendir Al mismo Darko Un saludo para Gabriel González Que nos está viendo Nos pone Deditos De saludos Amor y paz Luis Leonardo También dice Saludos amigos Saludos Un fuerte abrazo Desde aquí De Guadalajara Jalisco Ahí estamos viendo Qué es lo que está pasando ¿Qué está pasando? Se acaba de descuidar Perro de Guerra Junior Inicia el conteo Uno, dos Dice dos Ahora sí Que estamos viendo Cómo se está levantando Una vez más Las acciones Arriba del cuadrilátero Diferentes ángulos Que estamos viendo Acaban de chocar Choque de mundos Se están preparando Qué es lo que vendrá A continuación A continuación Vamos a ver Espejo, espejo Tremendo raquetazo Que lo acaba de llevar Chocan entre dos mundos Inmediatamente Apatadas voladoras Se equivocan Los del grupo internacional De Aaron Hujalpan Vemos cómo se llevan Ahora sí Mira nomás Oh Qué castigo Entre las piernas Bobby Black Junior Dice saludos A todo el equipo Pues lucha libres el conte Saludos Saludos Bobby Black Junior Que nos está acompañando Esta noche Ya acabamos de ver Cómo se acaba De llevar a cabo Esta secuencia Esta estrella Ve cómo tan solo Lo está llevando Con ese medio cangrejo Va directamente Hacia las cuerdas Lo está tomando Busca la manera De derribarlo Lo acaba de encontrar Sí señor Ahora sí Que lo va a castigar Lo está metiendo Le está metiendo Esta combinación Y lo va a sufrir Sí sí Luis Leonardo Dice mil gracias Por compartir Aquí está comentando Ana Ana Figueroa Está diciendo Saludos desde Perú Ah caray Ah caray Ahora sí que nos están viendo De diferentes partes De aquí De no solamente De la República Mexicana Es correcto También Sergio Estrada Nos está viendo Luis Ángel Garza Ramírez Los tóxicos Presentes en la arena En la arena Transmisión Vemos cómo conecta La Filomena El mismo Amnesia Uno de los luchadores Que estuvo el fin de semana En la arena Roberto Paz Enfrentando a Ray Plata Y también al mismo Aero Extreme Y Roberto Ponce M Saludos Desde Tijuana Desde Tijuana Ve nomás Cómo nos están acompañando Pero qué es lo que pasa Jos Daniel Abajo del cuadrilátero Lo acaban de impactar Hacia el mismo Flama Negra A una de las sillas Están jugando con él Lo están paseando Por los pasillos De la arena Todaltecas Ahí estamos viendo Cómo lo está castigando Le están metiendo Presión con su pie Y el mismo Simi Quien estaba impartiendo Justicia Esta noche Está contando Para que continúe Con esta lucha Un Dragon Kid Que nos está viendo Javier también Transmisión Ahí lo lleva Inmediatamente La persecución Lo trata de estrellar Con ese carro No entiendo Qué está haciendo Un carro Más adelante Nos van a comunicar Qué está haciendo Un carro Pues en la arena Tonaltecas Dentro de una arena Un carro Qué está haciendo Qué es lo que estará haciendo No lo sé Pero ahí estamos viendo Cómo está jugando Con el público Lo acaba de impactar Hacia el filo El filo del cuadrilátero Ahora sí Ahora sí Se viene lo bueno Amnesia Acaba de tomar Una de las sillas Y pues obviamente Va a suceder algo Sí Claro que sí Inmediatamente Vemos ahora Qué va a suceder Ha quedado tendido En el suelo Una amnesia Que está buscando El apoyo De los aficionados Esta amnesia Está enloquecido Con esa silla Y se la va a estrellar Duramente Ha escapado De ese sillazo Del mismo amnesia Ahí estamos viendo Cómo lo acaba de impactar Ve duramente Cómo le acaba de soltar Ese sillazo Arriba el cuadrilátero Va a continuar esta lucha Sí señor Amnesia Estamos viendo Cómo está siendo Aclamado por el público Está llegando Desde muy lejos Aquí a la reina Todaltecas Para imponer respeto Para imponer Esa seguridad Que está demostrando Entre las cámaras Ahí estamos viendo Cómo cambio de cámaras José Daniels Y rápidamente Una vez más Lo acaba de impactar Tremendo impacto Que acaba de hacer El mismo amnesia Inmediatamente Lo va a tratar De castigar Con ese sillazo No están comunicando Que el mismo Darko Pues se encuentra muy mal Se lo tuvieron que llevar Vestidores Y el mismo Perro de guerra junior Se acaba de Pues Acaba de decir Que Él se retira de la lucha Esto se convierte En un mano a mano Entre el mismo amnesia Y el mismo Vagabundo Y vemos cómo lo trata De castigar El mismo amnesia Ahora sí José Daniels Estamos viendo Cómo amnesia Tiene la oportunidad De esta lucha Inicia el conteo Solamente 1-2 Por parte de Simi Pero ve cómo Este hombre Este joven Está jugando Con el mismo Vagabundo Está jugando Con el mismo Vagabundo Mientras tanto Vamos a ver A qué va a pasar El mismo vagabundo Está totalmente Derretido Está cansado Don sudando Esto se ha convertido En un mano a mano Se ha estrellado Se convierte en el esquinero Vemos el mismo amnesia Inmediatamente Cómo está tratando De llegar con esas patadas El mismo Darko Se encuentra un poquito Mal de tobillo El perro de guerra junior Para el que no ser Dos contra uno Se acaba de tirar En esta lucha Y se convierte En un mano a mano Lo acabo de comentar Otra vez Ahí estamos viendo Cómo amnesia Está buscando La manera De cómo Aflojarle la máscara Y quiere ver El rostro del vagabundo Qué es lo que Quiera hacer No lo sabremos Lo está pasando De costa a costa Ahora sí Ese juego de cuerdas La agilidad Que se carga Amnesia Ve cómo lo acaba De engañar Lo acaba de engañar Con ese golpe Directamente en la cara Vemos cómo amnesia Está tratando De llevar Al mismo vagabundo Esquina a esquina De costa a costa Vemos ese balance Que lo lleva ahí Le da el pase Al mismo amnesia Busca inmediatamente Vemos el enganche Que lo lleva Salelona Se lleva la emoción Del aficionado El mismo amnesia Está buscando Estrabuidamente Con esa filomena No lo deja entrar Y ingresar Al mismo vagabundo Y el artículo Espectacular Del mismo amnesia Se llama la silla Del dolor Directamente en la cabeza Para el vagabundo Se lo estrella En la cabeza Ese impacto Impacto Que le acaba de dar Duramente con la silla José Daniels Lo está tomando Una vez más Lo está levantando Al parecer Ya lo va a culminar Se está preparando Dice Se acabó Y vamos a ver Cómo lo lleva Cuidado con la cabeza La silla Lo ha impactado Factor 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 Ahí estamos viendo Cómo se acaba de caer Encima de él Inicia el control Rápidamente 1, 2 Dice 3 Y ahí estamos viendo Sí, claro que sí Vamos a ver inmediatamente Cómo Anempsia Ha terminado Con esta segunda caída De esta noche Vamos a escuchar Acaba de decir Palabras A la cámara Anempsia Diciendo No me gustó No sé a qué referencia El mismo Anempsia Acaba de decir Hacia esta lucha Yo tampoco no entendí Yo tampoco no entendí A qué se refiere Y creo que sí No sabíamos para qué se refería Pero vamos con la tercera caída Patadas volador El nuevo vagabundo Saca de circulación El nuevo Anempsia Listo para volar ¡Qué tope! Se avienta el nuevo vagabundo A esa amnesia Cuidado Atención al público Ahí estamos viendo Cómo acaba de impactar duramente Los luchadores están tendidos Ahí Cercas de los aficionados Ahí estamos viendo Cómo se están incorporando Una vez más Ahí estamos viendo Cómo se están subiendo El cuadrilátero Una vez más Atención Atención Porque estamos viendo Cómo rápidamente Ya con esas patadas Pero error Equivocación Es lo peor que pudo hacer El vagabundo Se está arrepintiendo De sus errores Pero ve Cómo tan solo Me acabo de cagar la boca Cómo le está sosteniendo Con estas alas de ángel Tremendas alas de ángel Está castigando Vagabundo Está tratando de buscar la salida Con ese movimiento Lo trata de De llevar a esa delona Rompe el movimiento Es muy vagabundo Anempsia Se está tratando de De incorporar En esta lucha Mientras tanto Vamos a ver A dónde va a llevar A dónde va Por este mano a mano Lo lleva con el raquetazo Duramente En el pecho Para el mismo vagabundo Este vagabundo Se acaba de doblegar Con el primer raquetazo Que le acaba de soltar Esperamos ver Que se dé Este duelo De raquetazos Pero no Ahí estamos viendo Como lo está levantando Y lo deposita En el centro del cuadrilátero Con esas alas de hada Ahí estamos viendo Cómo lo lleva Con esas tacas Se está tomando altura Está tomando altura José Daniel Se está apuntando Se prepara Analiza Sale con esa plancha Y lo recibe Duramente El mismo vagabundo Inicia el coto Uno Dos Dice Tres Así es como termina Esta tercera caída El mismo amnesia Así terminó El mismo vagabundo Mano a mano Yamis Yamis Dice Saludos Muchachos Saludos Saludos Un fuerte abrazo Que nos está acompañando Esta noche Y pues ahora sí que Vamos a ver Si hay algunas palabras Algunas entrevistas Verdad Más adelante Tendremos más entrevistas Vamos a ver Inmediatamente También A una persona Que nos está viendo Supermecánica También nos está viendo Vemos como la amnesia Se siente a gusto Tranquilito Yo no me cansé Respiro Relacado Relacado Creo que mano a mano De vagabundo Le trajo Refrescante ¡Vamos! 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 ¡Vamos!